Los únicos protagonistas, también los vecinos de Ainsa Sobrardes, están aquí con nosotros. Viajamos al Pirineo y nos vamos en directo hasta Ainsa con nuestro compañero Miguel Ángel. Buenos días. Hola Susana, muy buenos días desde esta espectacular esplanada del castillo de aquí de Ainsa. Estáis viendo una singular estampa de peña montañesa. Es una de las muchas vistas naturales que tiene esta preciosa localidad del Sobrardes. Una localidad donde vamos a estar hoy porque vamos a hablar de gente, de gente que apuesta por Juan Colón. También de una de las principales actividades de aquí de Ainsa, el turismo. Para ello tenemos a Monse, empresaria turística. Así que en unos minutos volvemos desde esta preciosa localidad. Mirad, mirad qué vistas. Otra de las joyas que tenemos, Ainsa Sobrardes. El protagonista en Sin Ir Más Lejos. Y hoy vamos a aprender algo más que interesante y es que estamos en plena temporada. Jesús, mira lo que hemos traído al plató. Pues sí, Susana y todos los espectadores de Sin Ir Más Lejos, hoy nos convertimos en hortelanos. Vamos a aprender a hacer un huerto y vamos a aprender a plantar cosas como las que tenemos aquí. Fíjense el huerto que hemos montado para todos ustedes. Tomates, fresas, pimientos y un montón de cosas que yo no tengo ni la menor idea de lo que es, pero a lo largo del programa vamos a averiguar qué es y sobre todo cómo se planta. Y otra cosita. Los mejores baristas, estos que ponen café, pues tienen una cita muy importante hoy en Zaragoza. María, yo creo que está ya un poco nerviosa. No sé cuántos cafés habrá tomado. María, buenos días. Muy buenos días. Nerviosa un poco por todos estos cafés y qué bueno, Susana, es que qué bien sienta un café por la mañana. Como decíais, estamos en el quinto campeonato de baristas de Aragón. Ellos son camareros expertos en hacer café. Compiten por ser los mejores, por hacer los cafés más originales y hacer las mezclas más explosivas. En unos minutos les prometo que les hacemos el mejor café de Aragón. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, qué rico! Y hoy, Susana, voy a poder decir mucho, pero mucho, 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 eso de ¡que viva los novios! ¡Viva! Ah, bueno, bueno, menos mal. Y en diferentes idiomas. En diferentes idiomas. Voy a tener que aprender japonés, chino y hasta algún idioma africano, porque hoy vamos a tener bodas, pero de otras culturas. Una cultura japonesa, la cultura japonesa, china y también una cultura africana, que nos van a contar cómo son sus bodas, en concreto de Nigeria. Pues yo te voy a hacer ahora aquí otra pregunta. Sí, dime, cariño. ¿Tú has oído eso de la crisis de los 40? Sí, por supuesto que he oído lo de la crisis de los 40. A mí me cogió la de los 15, la de los 20, la de los 25, 30 y me cogió la de los 40. Y sigue, sigue sumando, sigue sumando. Me cogerá seguro. ¿Y te da miedo envejecer? Muchísimo, pánico. Pues no eres el único. No. Hoy vamos a hablar de eso, miedo a envejecer. Bueno, y ahora sí que sí, tengo que decir lo de todos los días, que nos encanta. Comienza sin ir más lejos. Estás hecho un chaval, pero por si acaso el chequeo médico, que eso viene bien. Ángel Luis, bueno, médico de cabecera, bienvenido. Callado. Ángel Luis, a ti también, ¿verdad? Te da miedo envejecer, a todos nos da miedo envejecer, ¿no? Pues no. Ah, pues no. A mí me da miedo que el envejecimiento se acompañe de sufrimiento, pero... En sí envejecer, ¿no? Envejecer, ¿no? Bueno, pero aquí estás hecho un chaval y estás para responder a las dudas de los aragoneses. Vamos con la primera. En primavera, ¿necesitamos ponernos el mismo protector que en verano? Pues necesitamos ponernos más protector. ¿Por qué? Más protector en primavera que en verano. Sí, porque la piel la tenemos menos acomodada a los rayos. Porque, claro, pasa el verano, hay, perdón, el otoño, el invierno, y entonces hemos sido más protegidos en lo que se refiere a cobertura de la piel y, por lo tanto, la piel está más sensible a los rayos ultravioleta que después de la primavera, que ya nos hemos expuesto algo más al sol, ¿no? Por la climatología benévola, ¿no? Muy bien, Ángel Luis, ¿y propones un protector siempre alto, elevado? Sí, la protección mínimo de 15. Mínimo de 15. Y eso, ¿a qué se refiere lo del efecto fotoprotector? Bueno, pues a que sería necesario, por ejemplo, un fotoprotector de 15. Sería necesario 15 veces la intensidad habitual de la radiación solar para que nos generara quemadura. No sé si me he quedado claro. Pero, o sea, que con ese protector, para quemarnos, tendríamos que recibir una radiación 15 veces superior a la normal, a la habitual que emite el sol. Pero, Ángel Luis, de verdad... Y si es 50, pues sería 50 veces. O sea, cuanta más elevación del efecto fotoprotector, claro, pues más protegidos. Pero a mí me deja, porque estos días yo estoy viendo gente que está yendo a los parques, porque hace muy buenos días, se quita la camisa, se tumba, y todos pensamos que no necesitamos protector porque el calor todavía no es especialmente intenso. El sol no pica. Hombre, porque en la época que estamos el sol todavía no lo tenemos, vamos, ¿no?, girando. Y entonces el sol todavía no está en un ángulo con respecto a España en el que emita, nos llegue mucha radiación. Aunque la radiación, aparte de la estación del año, depende mucho de la capa de ozono, como sabéis, que las nubes no protegen, o sea, que uno no se fíe de que va a la piscina y como está el día nublado, pues vamos a tomar el sol sin protección porque puede ser una sorpresa. Cuanto más cerca estemos del sol, peor, quiere decir que en montaña más riesgo de quemarte que en la playa. Pues eso es importante, vecinos de INSA. Y el sudor también facilita la mayoría del sol, el agua, la arena refleja el... y el agua hasta 25 centímetros de profundidad te llega a los rayos solares. O sea, que no por estar sumergidos vamos a protegernos del sol, ¿no? O sea, que no es conveniente tomar el sol sumergidos. No, 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 estaremos más fresquitos, ¿verdad? Sobre todo si es en el Cantábrico o en determinadas piscinas con agua de manantial, pero no nos protege en absoluto. Muy bien. Ángel Luis, vamos a seguir hablando de protectores solares, pero te voy a presentar a una vecina de INSA, Sobrarbe, que sabe mucho de esto de tomar el sol. Se llama Rosa, voy a pedir su colaboración. Rosa, cariño. Bueno, un aplauso, un aplauso para Rosa. Guapísima, ¿cómo está? Gracias, doctor Luis, bueno. Bueno, Rosa, un sol, ¿verdad? Sí. Pero hace un ratito nos ha contado un secretillo y es que tiene su peculiar o particular fórmula para tomar el sol, que es con... Sí, aceite de oliva. Yo sé que es una locura, pero yo me pongo aceite de oliva, estoy morena y no me quemo. Se embadurna el cuerpo de aceite de oliva. Primero me mojo con agua y luego me pongo unas goticas de aceite en la palma de la mano. Ni se me levanta la piel. Ni se le levanta la piel. A ver, ¿qué dice el doctor? Sí, porque en realidad el aceite le procura una capa aislante, que efectivamente puede ser perfectamente, que le proteja del sol. Es decir, que no necesitamos protección de otra clase. Es como una protección física. Sí. Como si usara óxido de zinc o de óxido de titanio, una manera estéticamente más aceptable, porque hay protectores físicos que si te quedas embadurnado pareces un monstruito, ¿no? Vas a valer con un burka así a tomar el sol. ¿Y qué pasa? Donde sea que... Entonces el aceite sí que puede ser un buen... Porque es mejor... Si tenemos... Yo soy blanca. ¿No? Sí, yo soy blanca. Porque eso también influye, claro. Tengo la piel blanca. Cuantos más melanocitos, es decir, células que contienen el pigmento de la piel tengamos, más protegidos estamos de los efectos de los rayos. Es decir, que entonces no necesitamos otra protección. Unas gotitas de aceite de oliva, basta. Pues el aceite la verdad es que es un medio poco ortodoxo, quiero decir, no se suele recomendar, pero bien pensado puede, al menos mientras le cubra la piel, le puede aislar efectivamente de los rayos solares. Ahora yo aconsejo a todo el mundo que el aceite sea aragonés. Yo gasto aceite de oliva. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Eso no puede producir el... ...productos. No, no, no. No veo por qué, vamos. De acuerdo, yo creo que la labor de divulgación corresponde a todo el mundo que se proteja. Hombre, por supuesto. Si es lo más conveniente posible porque el tema de la piel espesa. Por supuesto, sobre todo de 10 de la mañana a 3 de la tarde, que es cuando más puede... Bueno, a las 12 es una buena hora para tomar el sol. Hombre, sí, pero quiero decir, desde el punto de vista sanitario o de la salud, esas son las peores horas para tomar el sol porque nos llega con más intensidad. de 10 a... Bueno, pues... Muchísimas gracias. Vamos a... Vuelva a su sitio. Exacto. Un auténtico placer, Rosa. Bueno, Ángel Luis, vamos con otra duda de los aragoneses. Me río porque de eso sé un poco. Sí, un poquito, ¿verdad? Sí, experiencia personal. Bueno, pues lo que hay que hacer es... Vamos a ver, si el cálculo se encuentra arriba, como se ve ahí, en los cálices renales, la parte superior... ¿En los cálices renales? ¿Qué son los cálices renales? Pues esa... Pues ahí donde que tiene forma como de cáliz, de copa, arriba. Ahí lo estamos viendo. En la parte más alta, arriba de todo el riñón. En la parte más alta, pues si se localizan ahí, la mejor solución, de no ser que sean muy grandes, la litotricia, es decir, el famoso sistema este de la bañera con ondas de choque para que este cálculo homogéneo, vamos, de que consistencia homogénea, se transforme en arenilla y sea más fácilmente eliminable. Gracias, Luis, enseguida nos vas a seguir contando qué hay que hacer con los cálculos en el riñón, pero antes vamos a escuchar, como siempre, un testimonio. Muy bien. Está por aquí. Hola, ¿qué tal? Venga, vamos, adelante. Se ha... Nuestra vecina. Rosa era. Pilar, Pilar, Pilar. Pilar, Ángel Luis, bueno, le presento al médico. Tanto gusto. Pilar, estábamos hablando de los cálculos y a usted se le estaba poniendo cara así como de dolor, ¿verdad? Pues no. Y hace muchos años ya casi no me acuerdo, la verdad. ¿Ya no se acuerda? Pues no mucho. ¿Pero cuánto estuvo? Dos. Dos. Dos veces he tenido. Dos cólicos. Cólico nefrítico. ¿Es verdad que el dolor del cólico nefrítico es espectacular, tremendo, comparable a... Peor tener un hijo. ¿Tener un hijo? Sí, sí. El doctor, pero usted de hijos no sabe lo que es tener un hijo. No sé lo que... Por suerte o por desgracia, pero sí que sé lo que es un cólico de riñón y desde luego... Primero que tuve, la verdad, fue muy mal, muy mal. Me empecé muy pronto, no estaba en casa, con muchos dolores y pasé la noche, bueno, tengo un médico en casa, me puso una inyección y dice, bueno, si mañana no estás mejor, pues miraremos a ver, ¿no? Y al otro día estaba peor y me llevaron al hospital. ¿Y a usted le había dado algún tipo de aviso previo, algún dolor? No, 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 nunca, nunca. ¿Y sabía que tenía los cálculos en el riñón? No. ¿Tampoco? No, no. ¿Y cómo se le quitaron luego los cálculos? Pues bueno, dándome calmante, lo que dice el doctor, una bañera de agua templada. Ah, bueno, sí, eso para aliviar, sí. Eso ya lo puse antes de eso. Y bueno, estuve en el hospital, me hicieron un radiografía desprendido del riñón y ya bajaba. O sea, que se le desprendió solo, digamos. Sí, 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 sí. ¿Y lo expulsó espontáneamente? O sea, la CERPIS lo expulsó. Bueno, estuve poniéndome calmantes todo el día y a la tarde me hicieron una radiografía y ya estaba desprendida. El problema es cuando no se elimina, se acumula, se queda allí, bueno, no sé si se ve la imagen. Ahora, ahora mismo te van a poner la imagen del riñón de nuevo para que sí podamos... Entonces, cuando queda arriba, pues la solución es... Mira, ahí tienes. Opciona la bañera con las ondas de choque, lo que se llama litotricia. Pues emite unas ondas que percuten, por así decirlo, extracorpóremamente sobre el... O sea, por fuera de nuestro cuerpo, ¿no? O sea, emite una vibración sobre el cálculo que lo deshace, lo disgrega en fragmentos más pequeños, más fácilmente eliminables. Porque claro, si el tamaño del cálculo supera el tamaño del uretero, no se puede eliminar espontáneamente. Se queda allí arriba. Es como ir a una discoteca y ponerte cerca de un altavoz. Por ejemplo. Sí, 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 en la media acuático, sí. Muy bien. Y la otra posibilidad, si ese procedimiento no resulta, es la intervención quirúrgica o bien a través de una pequeña incisión cutánea, pues extraer el cálculo, ¿no? Llegar ahí a la pelvis renal y extraer el cálculo o bien a través de la cirugía abierta, claro, si el caso lo requiere. Otra posibilidad, que se quede en el uretero. Entonces, y que no pase de ahí, pues eso provoca una retención de orina, que puede lesionar gravemente el riñón, aparte de facilitar, de disponerte a tener infección urinaria. Bueno, la cuestión es que en ese caso lo que se hace es introducir un endoscopio, es un aparatito por la uretra, llegar hasta, con anestesia general o... O sea, llegar a un aparato, con el aparato hasta arriba, hasta donde esté el cálculo y extraerlo. Ángel Luis, yo tengo una... A través de la uretra. Yo tengo una duda y no sé si le pasará a Pilar, yo bebo poca agua, porque soy de beber poco. ¿Eso tiene que ver con la formación de cálculos? Pues sí, el mejor procedimiento para evitar el que se formen cálculos es beber mucha agua del orden de dos a tres litros al día. Yo los primeros días que de eso no... O sea, que dice si me dio algo de señal. Tuve como... Bueno, yo sentía como infección de orina, que no podía orinar. Y entonces mi hijo me dijo, que es médico, me dijo, bebe agua, mamá. Bebe mucha agua. Sí, pues la labor de arrastre que realiza el agua, porque el agua se elimina por el riñón y aparte del sudor y lo va por el riñón... Y ahora pues sí que bebo mucha agua, la verdad. Ahora bebo mucha. ¿L agua o, en fin, líquidos en general? Sí, líquidos, sí, hierbas. Y infusiones, y bueno, y la fruta, la verdura y tal, también contiene mucha agua. Pilar, muchísimas gracias. Ángel Luis, bueno, muchísimas gracias, doctor. Un auténtico placer. Y como siempre te invito a que te quedes para disfrutar del pueblo que nos visita hoy. Ángel Luis.